buenas en este vídeo vengo a hablar del nuevo evento de ayudante del laboratorio ha salido hoy lunes a durar siete días tenemos aquí la niña esta que se encuentra en la base espacial en la zona de mando al centro de la marquita esta venís a ella que nos dice pues alguna de las reglas que podemos obtener venimos aquí me he estado esperando a ver el segundo día como era antes de grabar este vídeo porque en asia ya es segundo día entonces entramos aquí a la parte está que podemos ver aquí pues investigando este este ya está desbloqueado pero te dice completa el tema anterior para desbloquearlo lo he hecho para aseguraros de para que se sobrase aseguraros a vosotros de que no podéis perder aunque se os olvide hacer un día puede venir al día siguiente y hacerlo sin problemas hay algunos eventos en el museo había algunos fallos que podías perder el tema vale te vamos a ver cómo sería no pero vienes aquí simplemente entregas esto que te pide te da esto aquí completa imagen y recoge esto cuando habíamos completado todo te hará una receta de poción siente bien que se ya veremos a ver qué hace la poción esa pero no espero que sea nada importante tenemos otro por hacer que te da 30 jamás se van se van cambiando el la recompensa de rastros que te dan vale cada día en el que habiendo 7 días formar desde cada vía parte que tenemos 30 mil monedas no es difícil para nada pero puedes ordenadas se quiten paciencia nos manda la segunda misión tendríamos al día siguiente haremos la segunda o puede venir el último de hacerla 7 de golpe vale que no tenéis ningún problema de si no si no tiene que hacerla un día no pasa nada podéis esperar la segunda entregamos el día 2 y recogemos las reguas y ya nos va a esperar pues hasta el siguiente día con 24 horas cada bueno eso era lo que quería hablaros en este vídeo vídeo muy corto él no hay nada que puedes perder en este evento a no ser que no entréis en los siete días para que no tenga miedo de dejar un día así para hacerlo así que hasta aquí va a ser este vídeo si os gusta el vídeo sabéis darle al vídeo suscribiros al canal para ver más vídeos de con que está real y abajo en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales y mi canal secundario donde subo los directos de twitch a youtube hasta que este vídeo nos vemos por su vídeo adiós